La UNEXE es volver a los años de aprendizaje, no solamente aprendizaje, sino también a demostrar todos mis saberes que he acumulado durante mi experiencia acá en la central hidroeléctrica, en el sector eléctrico. Aquí no solamente se trabaja, sino que se aprende, se aprende y se demuestra lo que se sabe, lo que se aprende. Los invito a participar en estos proyectos, en esta jornada de reconocimiento de saberes. Llego a la universidad por ser seleccionado para la acreditación de saberes, por mi experiencia y mi conocimiento y todo el recorrido en el sector eléctrico. Actualmente estudio la carrera de ingeniería, de gestión, de mantenimiento eléctrico. Tenemos unas instalaciones muy buenas, unas instalaciones de primera. Tenemos todas las atenciones, se tiene un servicio de alimentación, hay el servicio de alojamiento. Mi nombre es Hernán Conde, tengo 34 años de servicio en esta prestigiosa empresa. pertenezco a la división de planta URI y bueno, fui acreditado en la Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas, UNEXE, y en el área de redes eléctricas. Bien contenta por estar acá, de verdad que es un regalo, es un regalo de la vida porque tanto para los estudiantes como para mí, porque me permite crecer, me permite interactuar y de alguna u otra forma, como le digo yo a los muchachos, también me permite ser de nuevo adolescente. Nunca pensé ser docente, nunca pensé desempeñar la universidad, no estaba en mis planes, llegó y aproveché la oportunidad. Bien bonita, la he aprovechado, me ha gustado, la tomé como una meta, un reto, lo estoy cumpliendo. Y ve a uno de los jefes de zona ejecutando y actuando, eso lo entusiasma a uno a querer crecer, a querer desarrollarse más, a querer ejecutar lo que uno lleva por dentro, la pasión por querer estudiar y poder crecer más adelante. Nos dimos cuenta que la educación debería ser una educación corporativa, es decir, un ente que generara todos los recursos humanos con el conocimiento de habilidad que la corporación requiere. El proceso de formación, la autoformación, nos dimos cuenta que era la ventana a la solución de nuestros problemas. La universidad no da conocimiento, el conocimiento está en los libros, está en la intranet. La universidad enseña procesos de aprendizaje. ¿Para qué? Para solventar problemas. La gente lo entendió. La gente está aquí porque le gusta lo que hace, ama lo que hace.